El Tajo en la Casa Borja, Rubio, el Pequeño Gigante Vamos a bailar sobre el mundo Quiero que te quede fuerte como lo sabe hacer Para formarte yo, y me va a traer a mi canal Y que me abraza el tío, y le voy a empezar a ver Para formarte yo, y me va a traer a mi canal Quiero que me encanta, como que no me gusta, como que se me hace río en otro, diga yo. Que a ti me gusta, como que no me gusta, como que se me hace río en otro, diga yo. Soy, ritmo tropical, y yo soy, soy. Que a ti me gusta, como que no 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 me gusta, como que se me hace río en otro, diga yo. Que a ti me gusta, como que no 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 me gusta, como Dale a pensar que no te siento Yo quiero que digas el tercer momento A mí me encantan tus movimientos Que comparan el sentido aliento Yo quiero que me encanta Como tú no me gusta Y como tú se me perdí en otro Y a mí me gusta Como tú no me gusta Y como tú se me perdí en otro Soy ritmo tropical Y yo soy Baila del amor Como tú no me gusta Y como tú no me gusta Y yo quiero que te te guste Y como te sabe a ti Ahora con mucho y con mucho Y como tú no me gusta Y que me amas a ti Y me gustan tus alabones Y ahora con tanto y con mucho ¡Suscríbete y activa la campanita!